Las bolsas europeas han vivido una sesión de pánico en la que han cerrado con caídas medias del 3,5%. El IBEX 35 se ha desplomado un 3,59, su segundo peor dato del año. El analista de Citi, José Luis Martínez Campuzano, indica que esto se debe a un cúmulo de factores, entre ellos las dudas en el eurogrupo ante la salida de Grecia del rescate y los malos datos económicos que se han publicado en Estados Unidos. No obstante, insiste en que no es una catástrofe y podría ser una oportunidad de entrar de nuevo en el mercado. Por su parte, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que la sesión de hoy ha sido muy preocupante para el IBEX 35 en el sentido de que se confirma la pérdida del importante soporte que presentaba en los mínimos de agosto. Dada la volatilidad del mercado, este analista considera que podemos esperarnos cualquier movimiento a lo largo de los próximos días.